Una tubería debe atravesar igualmente un terreno rectangular de 50 metros cuadrados de área cuyo largo es el doble de su ancho, que termine la longitud de la tubería. Muy bien, primero vamos a trabajar con respecto al área, me dicen que el área de ese terreno rectangular es de 50 metros cuadrados. Entonces, más o menos por aquí he dibujado mi terreno rectangular cuya área es de 50 metros cuadrados. Ya, ahora dice que el largo es el doble de su ancho, o sea, si su ancho es A, entonces el largo sería dos veces A. Eso lo ocurre en el rectángulo, como lo estás observando. Bueno, entonces diría, profesor, el área de un rectángulo A es igual. Bueno, eso es recontra sencillísimo, entonces es igual a la base por A. Así se calcula el área de un rectángulo. Bueno, el área es 50 en este caso. Y ese 50 es igual a la base, que sería 2A, multiplicado por A. ¡Ah, ya, profesor! ¿Qué más, profesor? Ah, ya, le sacamos mitad 1, mitad 25. O sea que 25 va a ser igual a A por A, o sea, A, A por A. O sea, que de la raíz, A vale 5. ¡Ah, sí, más, profesor! Entonces, si A vale 5, obviamente esta longitud es 5. Y la otra vale 2 por 5, o sea, 10. Bueno, metros cada uno, ¿no? Porque, obviamente, estará en metros cuadrados y el resultado va a ser menos. Bueno, pero inicialmente te decía que la tubería debe atravesar diagonalmente el terreno. O sea, más o menos, la tubería, que es la que está acá presente, es la que va a atravesar el terreno, pero en forma diagonal. O sea, algo así, ¿no? Imagínate, la tubería atravesa el terreno en forma diagonal. Y te están viendo la longitud de la tubería, o sea, esta longitud L. Profesor, ¿cómo calculamos la longitud L en la tubería? Muy fácil, ya que L es el mismo que nos usa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son 10 y 5. ¡Ah, ya, profesor! Entonces, ¿cómo sería la arena de Pitágoras? L al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, más 10 al cuadrado. O sea, que L al cuadrado va a ser igual a 25 más 100. Que lo mismo va a decir 125. Sacar de la raíz cuadrada, L va a ser la raíz cuadrada de 125, que lo mismo va a decir 5 raíz de 5 metros. Señoras y señores, esa es la respuesta de nuestro problema. La clave, la E de Inalito. Fácil y sencillo.